Ya no llores, corazoncito No sufras, corazoncito Si te falta mi amor No llores, cariño mío Si te dicen que no Dile al Dios del cielo Que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No sufras, corazoncito Si te falta mi amor No llores, cariño mío Si te dicen que no Dile al Dios del cielo Que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No llores, corazoncito Cariño mío, no llores tanto No llores, cariño mío Que mi cariño nunca te pase No llores, corazoncito Cariño mío, no llores tanto No llores, cariño mío No sufras, corazoncito No sufras, corazoncito Si te falta mi amor No llores, cariño mío Si te dicen que no Dile al Dios del cielo Que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No sufras, corazoncito Si te falta mi amor No llores, cariño mío Si te dicen que no Dile al Dios del cielo Que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No llores, corazoncito Cariño mío, no llores tanto Robémosle adiós al tiempo Que mi cariño nunca te pase No llores, corazoncito Cariño mío, no llores tanto Robémosle adiós al tiempo Que mi cariño nunca te pase No llores, corazoncito Cariño mío, no llores tanto Robémosle adiós al tiempo Que mi cariño nunca te pase No llores, corazoncito Cariño mío, no llores tanto Robémosle adiós al tiempo Que mi cariño nunca te pase No llores, corazoncito Cariño mío, no llores tanto No, demonios del tiempo que ni te...